En este espacio le informamos sobre el fallecimiento de los policías municipales María Guadalupe Reyes y Armando Meléndez, quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber, fuera del hospital Gonzalo Río Arronte, esto en Atlixco. Este martes, ayer, se les rindió un emotivo homenaje póstumo con un pase de lista en la Comisaría Municipal, seguido de una caravana de patrullas donde los ciudadanos aplaudieron su valentía. A Tlixco está de luto por la pérdida de dos elementos policíacos, María Guadalupe Reyes, mejor conocida como Lupita, y Armando Meléndez, quienes en el ejercicio de su labor, perdieron la vida el pasado 4 de noviembre, afuera del hospital Gonzalo Río Arronte. La comunidad, familiares, amigos, autoridades y sus compañeros de la corporación, les dieron el último adiós con un homenaje póstumo de cuerpo presente en la Comisaría Municipal, en donde hicieron el último pase de lista y les dedicaron unas palabras. En un ambiente triste, los denominados héroes policiales atlixquenses fueron despedidos con una caravana de patrullas y por su paso en las calles de este pueblo mágico recibieron aplausos por parte de los ciudadanos. La familia del elemento Armando Meléndez dijo que este dolor es inmenso y el único alivio al corazón es el reconocimiento de su labor incansable. Se los dejo en manos de Dios y Dios sabe lo que hace, porque nosotros no sabemos quién para tomar justicia por nuestras propias manos. Y solamente Dios sabe lo que... Si a ellos ya les tocó perder la vida, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Conformarnos y dejárselos en manos de Dios y Dios sabe lo que hace, porque nosotros... ¿Se siente orgullosa de su trabajo? Sí, orgullosa porque a él le gustaba su trabajo. Orgullosísima que me siento de mí. El titular de Seguridad Pública, Antonio Hernández, y la alcaldesa de Atlixco, Ariad Nayala, le dieron el pésame a las familias que hoy enfrentan esta pérdida. Asimismo, reiteraron su apoyo y acompañamiento. La Fiscalía y con el Gobierno del Estado, quien nos está dando el acompañamiento, pues todo lo que corresponda a nuestra competencia para el esclarecimiento de los hechos, pero son sin duda dos héroes que han colaborado en esta encomienda muy difícil de garantizar la paz para Atlixco. Y así es como vamos a permanecer, en paz. Lupita Reyes era la hermana más pequeña de su familia y un gran ejemplo para las atlixquenses, ya que a la par de su labor como policía, estudiaba la carrera de psicología para ayudar a las personas. Así es como la recuerdan sus compañeras de la universidad. Realizaba sus tareas ahí en la patrulla, se alumbraba con su teléfono y es así como ella tenía oportunidad de realizarlas. Y pues vaya, no es por nada, pero pues nunca falló en la escuela, nunca falló con una actividad, con una tarea. Y siéndote sincera, eso habla muy bien de ella. Cabe recordar que en un par de meses se uniría en matrimonio con su pareja Alberto, con quien tenía el sueño de formar una familia. Tras el lente delfino en Olasco, Leslie Mora, reportera. Telediario Ciudad de Puebla.